Mención comercial, miscelánea K43, venta de productos relacionados con la belleza integral, alisadoras, esmaltes, productos para el cabello y mucho más. Hola que tal amigos, bienvenidos a la información deportiva en su noticiero Noticias del Mediodía. Conclusiones sobre la mesa en el paro cívico en materia deportiva. ¿Qué sería la prioridad para Buenaventura en materia de deportes? ¿Cuáles son los escenarios que se le metería en la mano como emergencia después de este diálogo sobre el paro cívico en la ciudad de Buenaventura? La doctora Clara Luroldán, directora de Coldeportes. Buenaventura tiene cuna de deportistas de aquí, realmente tenemos muchas esperanzas de que mucho del alto rendimiento va a salir de acá de Buenaventura. Entonces lo primero es que desde Coldeportes ya habíamos implementado las escuelas deportivas para la paz, para el pacífico colombiano, en el cual Buenaventura tenía hoy 10 monitores deportivos. A partir de esta mesa hemos incrementado a 20 monitores para Buenaventura y vamos a poner uno en cada uno de los corregimientos. O sea, vamos a aumentar aproximadamente 20 monitores más a los que había. Este proyecto de escuelas deportivas viene complementado también con implementación deportiva. Vamos a hacer también tres polos de desarrollo deportivo, uno en pesas, uno en atletismo y uno en voleibol, que es donde vemos que Buenaventura tiene una gran posibilidad de aportarnos para el alto rendimiento. Esto significa que vamos a contratar un entrenador en cada una de esas disciplinas. Un método del cristal con una inversión de 4.170 millones. Estamos viendo ya a partir de los diálogos que hicimos qué van a priorizar. Ellos manifiestan la solicitud del Estadio Marino Klinger. Este es un estadio que tiene una inversión bastante grande. Entonces vamos a ver cómo podemos trabajar en ese tema. Y lo mismo dos polideportivos que quedaron, según no lo manifiestan en la mesa, quedaron avanzados pero no los terminaron, que es el polideportivo La Independencia y el de Las Palmas. En esos dos polideportivos vamos a mandar una comisión técnica a ver qué es lo que falta para terminarse completamente y estaríamos terminando esos dos polideportivos. Entonces yo creo que la mesa avanza muy bien y desde Coldeportes todo el apoyo para una ciudad como Buenaventura, que tanto lo necesita pero que además tanto nos aporta al deporte colombiano. La información deportiva llega a su final con John Jairo, Valencia y Yesilla. Duro con el problema y suave con la gente.